En las clases de bodypan, deporte que yo practico, en los momentos de mayor esfuerzo, los profesores gritan a los alumnos, no hay dolor, no hay dolor, y oye, es como si se esfumara. Hace unas semanas asistí a un acto organizado por el grupo norte y su filial ProSENOR y tuve la oportunidad de escuchar al conferenciante y escritor Alex Rovira, quien intentó demostrar que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos. Para evitar esas cortapisas que nos imponen las circunstancias y muchas veces nosotros mismos, es importante contar con puntos de apoyo, preparación, optimismo y afán de superación. Rovira citó a dos grandes pensadores que resumen de alguna manera su intervención. El azar reparte las cartas pero nosotros las jugamos, según Schopenhauer, y solo si conocemos nuestros límites podemos cambiarlos, según Einstein. Por eso insistió que hay que descartar las creencias cuando son falsas porque actúan como un límite y apostar por el riesgo bien gestionado porque es un acicate extraordinario para la transformación. Ya saben, no hay dolor, no hay límites.